hola mis amigos de youtube y familia de youtube bienvenidos a un vídeo más hoy vamos a hacer unas sabrosas alitas picosas o como todo mundo las conoce unas buffalo wings acompáñenme a la mesa para ver los ingredientes aquí tengo las alitas de pollo previamente ya cortadas aquí tenemos las pisecitas ya bien cortadita y le vamos a poner dos cucharaditas de vinagre de manzana o vinagre blanco lo que tengan a la mano si no tienen vinagre también limón les puede ayudar para quitarles el olor a sangre que tienen las alitas de pollo para que no huelan a sangre o a choquilla como muchos conocen esa palabra choquilla vamos a lavarlas así con esos dos chorritos de cucharaditas de vinagre y para nuestra salsa vamos a ocupar aquí tengo 10 chiles de árbol dependiendo ustedes que tan picoso lo quieran también aquí tengo 2 chiles puya tengo 5 chiles guajillo para darle más color a nuestros este buffalo wings tengo dos ajitos y aquí tengo media taza de cápsula si la pueden ver media taza de cápsula una taza de salsa valentina mantequilla la necesaria aquí tengo una taza de harina de trigo de todo uso lo que vamos a tomar para este empanizar nuestras alitas para que no se nos peguen cuando las doremos y vamos a ocupar una cucharadita de consomé de pollo para sazonar nuestras alitas vamos a ocupar aceite es necesario porque yo tengo un litro calentando y vamos a ver si nos hace falta más le ponemos ya para servir aquí tengo unos bastoncitos de apio que es como aquí se sirven con bastoncitos de apio que tengo también tengo pepino también en bastoncitos miren qué bonito está bien crocante y también aquí tengo zanahorias también en bastoncitos y para acompañar no puede faltar la ranch esta nunca falta en los buffalo wings y para empezar voy a escurrir mis alitas las voy a poner a escurrir para que se esté que tal es esta agua para empezar a preparar aquí ya tenía unas listas previamente ya estén enjuagaditas las enjuague con agua para que se desfuera de este el sabor del vinagre y vamos a infanizarla voy a quitar esto de aquí tantito para que no se estorbe aquí voy a poner mi taza de orina también voy a poner una cucharadita de consomé de pollo si no les gusta el consomé de pollo pueden usar media cucharadita de sal porque la sal es más fuerte que el consomé de pollo vamos a revolver todo esto muy bien que se incorpore el consomé y la harina ya se mira que ya está incorporado y posteriormente tenemos que estar bien seguras de que nuestras alitas de pollo estén bien secas que no lleven agua ya que las vamos a llevar al aceite y no queremos que no se esté brincando la agüita del pollo nos podemos quemar entonces las secamos con una toallita absorbente para que quite todo el exceso de agua mira aquí se queda el agua que no necesitamos necesitamos bien secas y le vamos a hacer con todas ellas para llevarlas directamente al aceite y sea más seguro de dorarlas le vamos a dar una buena empanizada a todas ellas y lo vamos a dejar dorar hasta que cambien a un color doradito aproximadamente se llevan 10 minutos sin cocerse pero va a depender de su estufa y este vamos a medir el tiempo así que nos queden empanizaditas si las ven nos queden sequecitas y acompáñenme a la estufa para empezar a freírlas y me voy a apoyar con una pinza ya que no me quiero quemar vengan a la estufa para empezar a freírlas déjenme probar a ver si esta este el aceite esta listo un pedacito de tortilla si la tortilla ya este se nos sube quiere decir que el aceite ya esta listo y si miren ya se subió la tortilla entonces quiere decir que el aceite esta listo vamos a introducir vamos a sacudir el exceso de harina y vamos a empezar a meter nuestras alitas vamos a hacer con todo y vamos a estar sacudiendo el exceso vamos a ir poniendo harinas para que no se nos pegue en el sartén y que nos queden un dorado perfecto y uniforme si ustedes tienen una freidora no necesitan ponerle harina ustedes van directamente a la freidora y les van a quedar perfectas o salitas yo como no tengo freidora tengo que empanizarlas para que no se me peguen y también de una vez voy a poner a cocer aquí nuestros chiles para que se suavicen los dos chiles puya nuestros diez chiles de árbol nuestros cinco chiles guajillo y los dos ajitos vamos a darle tiempo a nuestras alitas de pollo vamos a darle diez minutos en los que se cocen y ahorita regresamos con el siguiente paso volvemos no se vayan pues bien amigos ya han pasado diez minutos ya nuestras alitas de pollo están bien doraditas y miren vamos a sacarlas así las ven ya tiene un dorado muy bonito ya va a ser tiempo de sacarlas para seguir con el siguiente paso lo voy a poner a escurrir en un plazo con una toallita absorbente para sacar todo el exceso de grasa que no necesitamos ven que hermoso color tienen bien doradito esto es para que queden bien cociditas y este ese es el motivo que las doramos para que queden perfectamente cocidas por dentro ahora el siguiente paso sería ya están listos ¿verdad? el siguiente paso sería ir a este a moler nuestra salsita este que cocimos al principio ese aceite ya lo descartamos ya terminamos con eso ahora vámonos a moler nuestra salsita miren aquí tengo nuestros chiles que aproximadamente los cocí con una taza de agua la taza de agua es lo que tiene es lo que vamos a llevar a nuestra licuadora esta salsita la vamos a colar también aquí tengo media taza de cápsula también se la vamos a agregar a la salsa esto para que nos ayude a espesar nuestra salsita y aquí está una taza de salsa valentina si no lo quieren tan picoso no le pongan tanta salsa solo la mitad media tazita pero aquí nos gusta mucho el chile entonces el siguiente paso vamos a molerla y regresamos para enseñarles como vamos a sazonar esta salsa para nuestras salitas ahorita volvemos pues bien amigos aquí tenemos nuestra salsita bien molidita y vamos a sazonarla acompáñenme en la estufa para sazonar esta rica salsa para que agarre un sabor más sabroso vamos a ponerle dos cucharaditas de aceite de olivo o de su preferencia a mi me gusta el aceite de olivo es más sano y aquí tengo cuatro cucharadas de mantequilla y la vamos a poner aquí para sazonar esta salsa y sepa más sabroso vamos a colar nuestra salsa para que no se nos pegue que rico huele esta mantequilla esta mantequilla nos va a dar un sabor muy sabrosa a nuestra salsa vamos a colar nuestra salsita para que nos quede bien bonita si ven como esta espesita la capsule le dio una textura bien espesita bien bonita muy bien todo bien con la dieta casi no quedó nada de semillas ya que nuestro chile estaba limpio nada más quedó la semillita de los chiles de alba vamos a dejar que rompa bien su hervor y se mezclen todos estos ingredientes para un mejor sabor aquí yo le voy a agregar un poco de consomé de pollo para intensificar el sabor de nuestra salsa vamos a ir midiendo el sabor con permiso media cucharadita de consomé de pollo y probamos ya que la salsa valentina es saladita pero la capsule es dulcecita entonces vamos a ir midiendo el sabor que ustedes gusten les gusta salado o les gusta neutral sabor déjenme probar para mí está perfecto con esa media cucharada de consomé de pollo pues miren ya que empezó a hervir es tiempo de agregarle nuestros pollitos ya estaban previamente doraditos los vamos a bañar con la salsa que queden bien cubiertitos todos ellos todas nuestras salitas y en este punto ya están listas para comer ya están listas pero aquí en la casa nos gusta que queden un poquito más crocantes y más sequecitas y para eso las vamos a llevar al horno durante 10 minutos aquí en una chabla que tengo le vamos a quitar el exceso de salsita así que queremos que queden sequecitas como les comento es opcional si ustedes gustan más crocantitas más sequecitas las vamos a ir poniendo aquí y las vamos a llevar al horno en este punto ya están cociditas ya están bien suavecitas pero para que nos queden bellas crocantes y más antojables las vamos a llevar miren así más o menos quedan las voy a llevar al horno a una temperatura de 400 grados Fahrenheit o 200 grados centígrados vamos a llevar al horno por 10 minutos o que ustedes tienen que estar viendo si las este las quieren bien doraditas bien crocantes va a ser a su gusto yo por lo menos las voy a meter y las voy a dejar ahí por 10 minutos y vamos a revisar y ya están listas en 10 minutos regresamos y vemos el resultado no se vayan volvemos pues bien mis amigos ya han pasado 10 minutos y vamos a ver como quedaron nuestros buffalo wings mmm que rico huelen bien picocitos si pueden ver ya se secaron muy bien quedaron perfectos vamos a ver que tal quedaron de cociditos miren ya jugosos quedaron de bien cociditos quedaron muy bien muy hermosos bien saquecitos miren estos buffalo wings este se acompañan en familia para un gran partido de fútbol para estar con sus amigos su familia este en cualquier momento esta botana cae muy bien ahora vamos a tener trabajo más fácil la compañía y me a probar estos riquísimos buffalo wings cualitas picosas miren que ricas están yo aquí tengo este ranch las alitas que ya hicimos tengo pepinito tengo aquí el apio tengo zanahorias y aquí tenemos salsa que nos sobró de de nuestra preparación de las alitas y esta siempre me gusta usarla para seguir acompañando nuestras verduritas porque saben bien sabrosas compañera de una probadita nuestro pollo a ver que rico que rico está aquí se acostumbra a bañar nuestro este pollito deje no parto deje si no no voy a poder se baña con ranch vamos a ver bastante así se baña así se come miren mmm delicioso también picositas están bien jugosas mmm recomiendo que la hagan todos estos este vegetales son bien crocantes me chartoja mucho entonces estamos hablando de saludable lo que les puedo decir háganla para que les consientan a su marido a sus hijos a sus amigos cuando vengan a una reunión esta botana está riquísima y es muy fácil de hacer muy linduora y muy sana bueno bueno por hoy ha sido todo les invito a que le den like a nuestro video compartan dejen comentarios se suscriban y si Dios quiere y permite poco a poco seguiremos haciendo más videos para seguir aprendiendo juntas y gracias por todas sus recomendaciones y sus ideas nos vemos pronto bye Dios bendiga y suscríbete